¿Qué es la democracia en México? ¿Qué es la democracia en México? A los panelistas de nuestra institución, a la doctora Cecilia Cadena, a la doctora Cristina Girardo y al maestro Alejandro Natal Martínez, también nuestro reconocimiento por participar en este importante plan. Quisiera resaltar que para el colegio mexicano es altamente significativo esta reunión porque estamos ahora amargando el quinto aniversario de la integración del programa interdisciplinario de estudios del tercer sector que preside que coordina nuestro amigo y nuestro Alejandro Natal. Para nuestra institución, sin duda, este programa interdisciplinario de estudios del tercer sector, el PIETS, significa el tener una vertiente de investigación en un área más sensible de la sociedad mexicana. Creemos que no es la firma intención de sostenerse a usar este programa porque creo que el colegio mexicano, en este sentido, es una de las instituciones pioneras en estudiar en una sistemática, medio académica e institucional, un ámbulo, un ámbulo, un ámbulo de fenómenos sociales que tienen que ver con el tercer sector de la sociedad. Por lo mismo, nos da mucho gusto que en este quinto aniversario, esta práctica de reunir constantemente a expertos, a especialistas, a gente interesada en los problemas del tercer sector, está terminando en la expectativa a través de paneles, a través de seminarios, de simposios, que seguramente serán muy contentos, muy lógicos, para estudiar esta larga con un camino de fenómenos tan importantes de la sociedad de nuestro país. Se van muchos los alcances, los datos que tenemos en el campo, seguramente muchos de ustedes que han estado cerca de él los conocen, se han hecho publicaciones, se han hecho reuniones nacionales, han venido conferencistas de carácter internacional interesados en estos puntos de vista. Creo que desde luego sería prolijo enumerar estos logros, simplemente ahora, en este quinto aniversario, lo reconocemos, reconocemos la labor que han desempeñado los investigadores adscritos a este programa. En este seminario, vamos a, se va a abordar, como dije, un punto muy sencillo de tomar la democracia de México y al grado de las organizaciones sociales e internacionales. Yo voy a dar la bienvenida a todos, deseo que sea más exitosa la participación de todos ustedes en este programa, y desafortunadamente, yo estoy también impartiendo en este momento un curso aquí en la maestría, y tenía yo que retirar en un momento, no simplemente desear el mejor de los éxitos, más tarde nos volvamos para las conclusiones, el mejor de los éxitos en esta nueva forma de abordar los asuntos del tercer sector a través de estos páginas, a través de estas conferencias. Les deseo mucho éxito, y desde luego a nivel institucional, el compromiso del Colegio Mexicano es por liberalizar, por reforzar, por aprender lo que sea necesario en este programa interdisciplinario, porque estamos convencidos de que no vamos a seguir trabajando en las investigaciones sobre este tercer sector de la sociedad civil. Yo creo que en este sentido, todos los objetivos del Colegio Mexicano se estarán creando de manera más significativa y más objetiva. Deseamos el mejor para esta parte, y desde luego le cedimos la palabra a nuestro Alejandro Neto, a la doctora Cristina Lujano, para que Alejandro exponga los motivos de esta nueva, y la doctora Cristina Lujano, que estará bajo al programa, y la doctora Lujano en su momento para que sea la terminadora de los trabajos de este panel. Muchas gracias, deseamos mucho éxito en esta reunión, y las subsecuentes que tendremos, y que estaremos muy atentos de ellas y de sus conclusiones para llevarlas a la práctica. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por estar aquí, como bien decía el doctor Quintana, esta es la primera reunión que ponemos en este cambio de formato que hemos dado al seminario, que, déjenme contarles, que queda 65 reuniones mensuales a lo largo ya de 5 años que hemos estado trabajando con este seminario, y ahora, para este año y los años venideros, otros 5, 10, 15, no sé cuántos, hemos decidido que el formato del seminario cambiará de una sesión mensual con la participación de un ponente, a un pan de discusión donde podamos ventilar los asuntos actuales de la sociedad civil en México y podamos contar con su asistencia, gracias a la gente que viene de Querétaro, la Ciudad de México, Puebla, etcétera, etcétera, de verdad que estamos muy contentos de que estén por aquí. Bueno, hay muchas cosas que me gustaría decirles, de hecho habíamos preparado una presentacióncita muy breve sobre el programa, la verdad es que cuando vamos a los tiempos yo creo que lo más adecuado sería pintarnos esa breve presentación y contarles bien a algunos de los puntos más relevantes que a 5 años hemos podido realizar un programa con el apoyo evidentemente del institucional del colegio mexicano, del doctor Carlos Quintana, de la doctora Cristina Giraldo y desde luego de Hugo Rangel, de Octavio Carrasco y de mucha otra gente que ha estado trabajando con nosotros en el programa, Adrián Saldobar, etcétera, etcétera, mucha gente a la que debemos agradecer que estemos haciendo estas cosas en las 66 sábades, que sigamos teniendo reuniones con ustedes. También, obviamente, en el área de relaciones públicas, de publicaciones, de comunicación, bueno, pues no tendría tiempo para darle las gracias por todo el apoyo que nos han dado. Les cuento lo que yo creo que serían los 10 logros más importantes del programa en los últimos 5 años. En 1999 iniciamos la Red Nacional de Estudios del Tercer Sector, que a la fecha tiene 94 miembros de diferentes nacionalidades. Publicamos ya 33 títulos de la serie de documentos de discusión sobre el Tercer Sector, que es esta serie de cuadernitos verdes que ustedes pueden ver por ahí, a la que evidentemente todos están súper invitados a escribir y desde luego más invitados a comprarlos. Se han realizado dos promociones del diplomado, con 54 alumnos que han ingresado al colegio. Formamos parte del consorcio trilateral de la Sociedad Civil para América del Norte, con nuevas universidades de Canadá de Estados Unidos. Organizamos ya el segundo, señor, en la investigación, y hemos colaborado como coordinadores del tercero y vamos por el cuarto. Hemos trabajado en varios proyectos de investigación con diferentes instituciones, como el Tesoro, Gobernación y muchas otras instituciones federales y del Estado. Somos el ahora del Observatorio de la Sociedad Civil, un proyecto muy interesante que seguramente algunos de ustedes conocen. Es un proyecto de observación de la dinámica de la sociedad al interior del país y que va a estar publicando cuadernos de reporte de lo que sucede en cada estado. Y bueno, finalmente, este seminario permanente de estudios sobre organizaciones civiles que, como les decía, hoy es la sesión número 66 en la que estaremos comiendo este formato. Se dice rápido, se dice fácil, pero ha costado mucho trabajo llevar esto adelante. Yo agradezco aquí a la doctora Cristina Girardi por todo el apoyo, la dedicación que siempre ha tenido igual con el programa. Y, pues, cedo los micrófonos para que ella nos ayude a coordinar esta mesa. Gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Alejandra. Yo le sumo los agradecimientos a todos los que nos acompañan. Y, por lo tanto, no te van a perdonar toda la palabra que nos reúne a nosotros. Quisiera, por lo tanto, presentar más, de manera más auténtica, porque son muy conocidos, que nos van a acompañar a los iniciadores que nos acompañan en el programa, y aplicarnos un poquito cómo va a ser la modalidad. Entonces, vamos a pensar, como decía Alejandra, encarnar la modalidad en el programa, en el seminario, en el seminario, en las conferencias, sino, para hacer el tema, y al grabar más el tema, y a hacer el tema, sobre el mesbo, con las dos palabras, y, a los penalistas, poder discutir el tema. Y, se van a contar que la gente ha tratado de participar con algunos proyectos pacíficas, como son pasos de los temas que he llegado en el alrededor del mismo. Nos acompañan el doctor César Cancela, el doctor de los otros estudios de política comparada de la revista Metapolítica, el doctor de Ciencias Políticas de la Unidad de Florencia, Italia, el doctor Alejandro Macal, el doctor de la Universidad de Londres, el estudios de Industria y la Economía, es el coordinador del programa. La sintetizo mucho para mi honoraria, la doctora Cecilia Calama, es doctora en Ciencias Políticas con la Universidad de Madrid, es coordinadora de investigación en el Colegio Mexicalse, la doctora Maritura Acosta, es ingresada de la UNAMI de la Universidad de Exces, es formadora y dirigente, a partir de 1974, de las organizaciones de derechos humanos, y fue ex subsecretario de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y es actualmente asesor y consultor de varias organizaciones nacionales e internacionales. El doctor Federico Vázquez, la profesora es doctorado en Sociología Política en la Universidad de Chile, es maestro de Estudios Sociales de Política Latinoamericana, fue colaborador del Fórum Federal de Sociedad Civil y ONGES, y la UNAMI. Y el doctor Manuel Cantos, doctora Sociología Política, es profesor de la Tía Orden Lagana, presidente de la Reyes de Estudios sobre Sociedad Civil, y nombre de la UNAMI. Queremos terminar con la carta, con el doctor del doctor, con el doctor del doctor, con el señor Luis Pertuja, que está en el doctor, pero creo que está en el doctor, y que esta transnación es el directo. Entonces, bueno, el tema también nos ha elegido, y la democracia, el lógico, y la bajada que acuerdan los organizaciones de la sociedad civil, ya sea nacional, la alternación. La salud cada uno de los agregados para el Estado. Esto es una de las áreas una pesca de la vida, para el lógico, y para todas las personas religiosas, así de la construcción de la democracia. Como no es la hora de desarrollarse, es decir, con la hora de todos y para todas. Pero no sabemos que la democracia para financiarse, y para ser conquistada, resulta, necesita acuerdos, no solo acuerdos, no solo acuerdos del Estado, sino necesitan avanzarse a los derechos civiles, económicos, políticos y culturales. Sin embargo, según los penachos, es todo lo que ya se han refugido, como el estudio del PNAR, como el estudio de la Temerada, pero que esta democracia esté siendo asegurada, está siendo asegurada por dos grandes motivos. Por un lado, y además de las vecinaldades, y además de la pobreza, que lo podríamos discutir, alejándonos si es así, porque hoy lo estábamos justamente comentando, puede ser una democracia que trata de desarrollarse pero paralógicamente va a comparar a un crecimiento de las discusiones sociales. Por otro lado, esta democracia va a comparar a una gran crisis que es la crisis de la representatividad de los sectores tradicionales, es decir, los partidos políticos, los sobrecatos y el propio ejecutivo. Pero, contemporáneo no tenemos visto que a este marco y a nuestros últimos años, la sociedad ha comenzado a regresar, es decir, la sociedad civil ha comenzado a tratar el Estado, al mercado, y ha comenzado a actuar, a abrir espacios públicos, a una nueva manera, a una nueva forma de hacer política, y a tratar los nuevos actos sociales, encontrar las juntas de vecinos, encontremos muchísimas formas de altar a la JAS, muchísimas formas de organizaciones de la sociedad civil que, lo que quisiéramos justamente discutir hoy, como ahora trabaja la parte de esta democracia. ¿De qué manera? Y ahí dejaríamos entonces un primer interrogante. También quisiera saber que esta sociedad civil, y decíamos bien, no es para ser democratizador, pero es democratizador, es decir, es una sociedad civil en los conflictos, las crisis, y repercutirse en las prácticas del territorio, de clasar, pero no es para ser más, en el mundo no es el lugar ideal, y que la sociedad civil también es conflictiva. Pero, en este marco, es necesaria que reflexionemos, es decir, una sociedad civil que trata de desalzarse para poder defender a una democracia cada vez más sucedida. Entonces, yo hice tres preguntas de referencias. Es decir, si es cierto que en México tenemos una sociedad más crítica y demandante, ¿en qué medida? Franta la crisis de este sistema político partidario y por considerar por consoporto descrito a las personas profesionales, a las personas de representación tradicionales, y frantada de nuevo, que no se trata de hacer promesas un proceso político que llora de acertar de nuevo, de los sistemas de guerra, o sea, ¿podemos en la sociedad de casas más crítica y demandante? ¿En qué manera? Y si es así, ¿qué papel juegan entonces las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales, en la participación o la consolidación democrática donde la lucha contra las desigualdades y la pobreza? No sé si voy muy rápido pero las podemos volver a reformular. Y la otra necesidad de haber salvado a acelerar a acelerar que la esperanza de esta democracia acelerada por todo lo que dijimos hasta ahora están las organizaciones de la sociedad civil, ya sean nacionales o internacionales. Yo invitaría a acelerar por su asilo, a empezar por una cuestión de género, para la opinión de ustedes que si quieren intervenir a cualquiera de los panelistas pueden intervenir y si no, más o menos podríamos hablar en los 15 minutos cada uno y después contestarnos de manera... Tenemos que haber hecho una mesa redonda, creo. ¿Sea un caso, Cecilia, o puedes decir? ¿Vale? Bueno, la primera pregunta respecto a de qué manera la sociedad civil colabora en este fortalecimiento de este incipiente de democracia. Bueno, es que, Cristina, quiero que resolvamos todos los problemas cercanos en esta mesa. No, a mí me parece que, desde luego, el proceso político que se vive en México desde los años 80, no es desde el año 2000, es un proceso político que puede ser considerado de transición de la democracia, yo prefiero llamarlo de cambio político, porque, justo por lo que dice Cristina, de la información de la que a veces disponemos, pues, la transición democrática implica un cambio de estructuras, de arreglos institucionales, que en México se han circunscrito mucho al aspecto, me parece, electoral, con una participación ciudadana importante, pero muy enfocada hacia la parte electoral, y no se va preguntando resolver otros problemas que existen en otras instituciones del sistema político que podrían ayudar a que la transición democrática fuera para y no estuviéramos en este cambio político de un hombre que no hemos transitado en la democracia, hay regresiones autoritarias, bueno, lo hemos visto en algunas acciones de los líderes de los partidos y de los gobernantes de otros partidos. Yo creo que la sociedad es crítica demandante relativamente, es decir, uno de los problemas que va en este cambio político es que la política se ha hecho sin acompañarse justamente a las políticas públicas, sino políticas y políticas públicas ha acabado en lo que es la distribución por poder. Me parece que gobernar por políticas públicas implica un proceso de toma de decisiones y de fervos de información decididos democráticamente y es algo que me parece que la sociedad no ha cumplido su papel en la medida en que no cuenta con toda la información para plantear las demandas y que de esa manera esas demandas saltan en la agenda y se convierten en políticas públicas. ¿Cuál es el papel que pienso que podrían cumplir las organizaciones de la sociedad civil? Pues justamente ayudar a la sociedad a saber plantar las demandas o las políticas públicas. Es decir, que la sociedad tenga demandas eso lo sabemos y lo vemos que a diario se están expresando. Sin embargo, para plantar las demandas por canales democráticos y que esas demandas puedan saltar a la agenda y luego convertir en políticas la sociedad necesita tener más información y saber cómo plantearlas. Me parece que una de las principales que ha cumplido para que podían impulsar mucho más las ESC es no me gusta usar esta palabra educativa es preparar a la sociedad para que pueda aportar las demandas por los canales democráticos y éstas puedan convertirse no a las políticas públicas. Gracias, yo creo que aquí sí se les plantearía algunos puntos que podríamos discutir sobre este tipo de democracia participativa o una democracia solo con una participación electoral por parte de los soberanos y esta política no como de la traducción de poder sino como una política más de participación o de corresponsabilidad entre los ejecutores de políticas y los que no van a las políticas públicas ¿no? Si yo creo que esto ya abre un punto de discusión pero podemos seguir no sé si alguien quiere pedir la palabra a ustedes o seguimos con Mariclera o con César No perdamos Muy bien Evidentemente para empezar a abordar esta temática y estas preguntas me parece que sí hay que tomar ciertas posiciones incluso conceptuales ciertas caracterizaciones hay que adoptar ciertas es decir tener cierta claridad respecto el momento político en el que estamos viviendo y aquí me parece que sigue existiendo enorme ambígolas respecto del momento que vive nuestra democracia aunada si ustedes quieren pues a todo este proceso reciente en el que estuvo en la o solamente peligrando su supervivencia después del desafío entonces es muy importante porque quizá los niveles de involucramiento de la sociedad civil pues respondan a las tareas que todavía nuestra democracia debe enfrentar de ahí que me parece que por ahí podríamos empezar esta esta vamos a intentar responder estas preguntas estas interrogantes tan interesantes yo en lo personal y sobre todo para despejar esta gran confusión o esta heterogeneidad de oposición respecto al momento que estamos viviendo pues sugeriría ir a la literatura especializada sobre transiciones sobre cambio político podemos o no estar de acuerdo con esta literatura yo en lo personal tengo muchas diferencias pero desde que hablamos de transición pues ya nos estamos refiriendo a este corpus teórico y entonces hay que ampliar bien la literatura sin ningún otro propósito más que caracterizar lo mejor posible un momento un proceso como el que estamos viviendo y el paso que hoy sí ganaríamos mucho en claridad y sobre todo podríamos definir mejor las tareas de la sociedad civil los roles que se esperan y ya empezamos a reconocer seriamente que la transición en este país ya terminó yo no voy insistiendo en eso pero parece que todavía hay mucha confusión y se usan los conceptos con mucha ligereza al respecto la transición terminó repito refirándome a la literatura sobre el tema aquí se puede hacer nada más de interpretaciones y se puede usar la de usar de la literatura para fines políticos o lo que ustedes quieran pero la transición terminó así de sencillo el 2 de junio en el 2000 por la vía de la alternancia desaparecieron las dos estructuras centrales de dominación del viejo régimen va a terminar que tenemos que mandar a retiro la transición por la vía de los hechos y empieza otra etapa otra etapa que también según la literatura puede ser muy compleja puede ser muy larga pero que tiene su propia dinámica que tiene su propia lógica y que también tiene los riesgos me refiero a la etapa de instauración de la democracia así como es erróneo seguir hablando de transición en México también es erróneo hablar de consolidación democrática que es mucha gente en efecto sobre todo ciertas versiones mucho más cercanas al PAN o versiones oficiales están en esta línea estamos ya en la normalización de la democracia en la consolidación de la institucionalidad democrática eso es falso es erróneo es decir estamos solo se consolida lo que se instaura y estamos en esa fase estamos instaurando la democracia de tal manera que las tareas de la instalación de la democracia pues son sobre todo tareas que tienen que ver con la construcción de la nueva constitucionalidad democrática de la nueva normatividad democrática dicho de tal manera el tema central en este momento que estamos viviendo a partir del 2000 y que repito puede durar 20 años o más es instaurar el entramado institucional normativo que se traduzca en relaciones entre las estructuras patrones de comportamiento valores democráticos y todos los años estamos viendo ¿qué es lo que hemos visto en estos 5 años? controversias constitucionales riesgos de gobernabilidad interpretaciones discrecionales de la ley una constitución pues que esconde en su propia articulada la posibilidad de múltiples interpretaciones que no es natural o que no es lo normal en un régimen democrático en un régimen democrático la constitución debe ser clara para todos debe ser precisa en sus contenidos y debe evitar en la medida de lo posible las controversias entonces el gran desafío en este momento para México me parece que es construir la democracia instaurar la democracia ¿por qué no se ha dado en México? no voy a entrar a discutir ese tema tiene que ver con las propias características de nuestra transición un proceso de apertura lento etcétera pero no ha habido un pacto político que conduzca a una reforma del Estado que se traduce finalmente una reforma constitucional de envergadura y todo aquí es todo hay que actualizarlo no esto es un es decir el entramado normativo es integral sistema de procuración de justicia equilíbrio de poderes federalismo etcétera todo en el entramado forma de los muebles obviamente de tal manera que ahí me parece que el primer momento de nuestra transición y que habría que considerarse realmente en la participación de organizaciones sociales como en su momento muchas organizaciones por claro por transparencia electoral por equidad de las elecciones etcétera pues sigue siendo impulsar la reforma del Estado me parece que es muy importante esta parte obviamente hay muchas otras cosas para esta es una tarea inconclusa de ahí que no me quiero estender quizá en otra intervención puedo ahondar en mi opinión sobre los movimientos sociales pero es muy curioso porque efectivamente lo que hemos presenciado los últimos meses esta asedio a la democracia y esta situación de alto riesgo a la democracia que hay que decirlo también se conjuró el miércoles pasado o sea se conjuró por una decisión unipersonal una decisión que ha sido ganada el día de ayer la decisión de Estado de tal manera que eso peligro inminente está conjurado pero es muy curioso porque lo que estábamos defendiendo en todo este contexto del desafuero quienes intervinimos participamos reclamamos exigimos era el mínimo del mínimo que se respetara la posibilidad de votar fíjense ustedes y comento esto solo para tener la magnitud de la tarea que tenemos en esta etapa hay un estudio de noviembre seguramente algunos de ustedes lo conocen noviembre del año pasado sobre calidad de la democracia en América Latina México no está en segundo o en quinto o en odano o en doceado es el último mirada de calidad de la democracia es decir cuestiones elementales que tienen que ver con rendimiento de cuentas o rendición de cuentas cuestiones elementales que tienen que ver con responsibles o lo que se llama reciprocidad que se traduce muchas veces en formas de intermediación de interlocución entre los representantes y la ciudadanía ¿quién nos consultó? nos consultó algún diputado para ver cómo queríamos nosotros que votaran en favor o en contra del desafuero evidentemente que no no hay mecanismos de intermediación o de democracia semidirecta directa tiene que ver con cuestiones como el gobierno de la ley que es un tema muy complicado porque en nombre del gobierno de la ley se pueden cometer cuando no es clara y contundente la ley se pueden cometer también serios atropellos y tiene que ver con los temas que se mencionaban aquí con igualdad y libertad que en el caso de libertad es ampliación de derechos civiles de derechos políticos y igualdad tiene que ver con disminuir las condiciones oprobiosas de desigualdad de tal manera que seamos objetivos nuestra democracia está en último lugar ¿por qué está en último lugar? porque no hemos hecho la tarea porque no hemos instaurado la democracia que se traduce en un país de leyes en un estado de derecho democrático ¿ahí me voy a proporcionar? bien ya se está poniendo la cosa de este política gracias César vamos a ver la vuelta entre todos y después yo creo que siempre salimos más en el ámbito de manera gracias César el gratificado que vas a escuchar a todos antes pero bueno bueno yo quiero yo quiero darle continuidad a lo que a lo que ya dijo César a mí parece que efectivamente estamos en una etapa muy difícil de muy alto riesgo porque efectivamente no tenemos una democracia tenemos la posibilidad de la alternancia para no tenemos todo el entramado institucional que requiere una democracia hace unas semanas por ejemplo creo que perdimos una gran oportunidad por ejemplo para que la sociedad civil pudiera empezar para incidir realmente en la instauración de la democracia y desde nada en políticas públicas y fue el hecho de que fuera derrotada en un Congreso la posibilidad de la reelección de los diputados esto es un instrumento que permitió que la sociedad empezara a exigir locuitas a sus representantes bueno yo no sé de una sola organización de la sociedad civil que haya estado cabildando presionando pero que equivocarme sé que algunos periodistas intelectuales que escriben en los medios y que también formen parte de la sociedad civil indudablemente lo han planteado pero no está allí la preocupación de la sociedad civil organizada por lo menos de lo que yo sé entonces me parece que efectivamente no solamente no hemos hecho la tarea sino que se nos están dando oportunidades importantísimas oportunidades valiosísimas para realmente empezar a construir ese engañaje de la sociedad en los medios Gracias.